Hola, soy Kurt y bienvenidos a MEDTAC por Medical Tourism y doctores especialistas, el podcast donde me dedico a platicar con doctores sobre procedimientos, tratamientos y cirugías, así como las nuevas tecnologías que se ofrecen en la República Mexicana, con el objetivo de que estés más informado la próxima vez que visites a tu médico. Bienvenida a nuestro programa, donde por primera vez vamos a tener a una paciente que nos va a contar su historia. María, ¿cómo estás, señora Lisette? Yo estoy muy bien, aquí de Puerto Rico. Excelente, desde allá. ¿Cuánto tiempo con anticipación planeó su primera visita? Pues mira, a mí me tomó casi dos años porque yo tuve que bajarte peso, ya era una persona de edad avanzada y quise hacerlo por mi cuenta bajo el sitio. Yo conocía a los Rogelio Rincón y pues nada, quedé fascinada. Y el doctor Rincón me pidió llegar a 125 libras para poder tener mejores resultados, porque eso es muy importante. No es cualquiera, no es hacer el caos y seguimos, no, no, no. Tú tienes que andar con un cable, para que tú tengas unos resultados bastante. Y me tocó uno. Él me dijo, ¿estás ready? Sí. Ah, pues. ¿Qué procedimiento se hizo? Yo pesó una pesca masiva y tenía muchos pellejitos ahí colgando y ceítos. Y él me hizo completa las manos, los entre muslos y la barriga. Y me hizo una bichectomía también con él. Y también me hizo el metacol a la cena también en mi blog. ¡Guau! ¿Se los hizo todos en un solo golpe o ya estuvo yendo y viniendo? En un solo golpe. En un solo golpe. Porque yo viajé a México y quería aprovechar la visita, ¿verdad? Y él me dijo, bueno, estás dispuesta. ¿Cómo fue su proceso con los preoperatorios y todo eso? Se ve muy bien, por cierto. Gracias. Pues mira, como digo yo, lo único que yo siempre he lamentado es que yo tomé la decisión que ya teníamos bastante edad. ¿Verdad? Y yo dije, bueno, lo hubiese hecho antes, pero otra vez cuando tiene que ser. Yo hice todos mis procesos de laboratorio aquí en Puerto Rico. Y se los iba enviando a él más, los llevaba físicamente. Yo llegué dos días antes y entonces hicimos la preadmisión y explicar que él tenía para hacérmelo. Mira, así fue. ¿Ya conocía México, la Ciudad de México? Pues mira, yo había ido, pero como turista. Ok. Yo turista en varias ocasiones, en varias áreas. Y pero esta vez no era viaje. Después de sus procedimientos, se fue a un hotel, se quedó en una casa de recuperación. ¿Cómo fue su proceso? Una casa de recuperación. Y su experiencia con el seguimiento con el doctor, ¿qué tal le fue con eso? ¿Nos podría platicar poquito? Pues mira, hemos creado una relación, te diría como de familia. Y no es así tu paciente y yo el gran doctor, sino hemos creado una comunicación de familia. Inclusive él ha venido a Puerto Rico y yo era sido mi guest. Después de la cirugía, ¿cuánto tiempo se quedó ahí en México? Dos semanas. Guau, entonces duró dos semanas todo el proceso y ya regresó a su ciudad. Yo diría que fue en México como tres semanas más o menos. ¿Tiene planeado regresar? Pues sí, me encanta México. Algunos últimos comentarios que nos quiera dar sobre el turismo médico o el doctor, o de los dos. Pues yo le diría que no lo pienso. Porque no es lo que la gente mira de ti, es lo que tú ves. Y es tan gratificante. Y eso te da tanta autoestima. Y tú eres un ser humano tan fero. Y es tú mismo. Es un compromiso contigo mismo. Que no lo piensen. Que realmente si tienes el dinero, si tienes el dinero, si tienes el dinero, ¿cómo no? Que lo hagan. Los precios son súper competitivos. Porque eso no hay ni que decirlo. Y verdaderamente el área hospitalaria, el sala de ocasiones, el personal, a una altura de cinco estrellas. Me da mucho gusto escuchar eso. Muchas gracias por tomarse el tiempo y de compartirnos su historia. Esperamos que le vaya muy bien en su próxima visita. Esto yo lo hice hace siete años atrás. Pero ya estoy planeando la próxima. Excelente. No, pues qué bueno. Y se ve muy bien, la verdad. Digo, no le voy a preguntar su edad, pero se ve muy bien. Cuatro años, no lo niego. Bueno, que conste. Yo soy de los que un caballero no pregunta eso nada más. Y es de que yo no le pregunté. Pero gracias por compartir. Sí, es la mi edad para mí no es un tabú. Y muchas gracias por su tiempo. Un placer, estoy a tu orden. Yo estoy en contacto y si algo necesitas, estoy a tu orden. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción, encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales. Gracias por ver el video.